Si bien en esta ocasión el concierto homenaje a Rocío Jurado en Sevilla marcha algo mejor, gracias principalmente a que se trata de un proyecto mucho menos ambicioso que el de Madrid, el escándalo vuelve a rodear a Rocío Carrasco. Y es que parece que una vez más la etiqueta benéfico le queda grande. Pues bien, si ya el concierto del Huizing suscitó mucha polémica por lo poco y tarde que pagaron a la Fundación Anabella, en esta ocasión a poco más de 48 horas para que se celebre, el RUNRUN vuelve a rodear a la hija de la más grande y a Fidel Albiac, quienes además de docuseries parecen haber encontrado en la música una nueva fuente de negocio. Jiménez Losantos y su programa ESOSI echan por tierra la bondad del evento. Un euro de cada entrada vendida se va a donar a la Fundación Anabella. Son dos mil localidades. El resto es para la Fundación Fidel. Es decir, dos mil euros sería lo que se podría donar como máximo esta Fundación. Pero bueno, si eso es medio minuto de lo que ha ganado Rocío cuando se quejaba. Dos mil euros, pero si eso se lo gasta Fidel en un postre. En un restaurante comiendo con el de Araceli. Las caras de Belmez fue en Girola. En fin.